El humor también informa y esconde significados críticos hacia el kirchnerismo y hacia otras fuerzas de izquierda como pueden ser varias más, ¿no? Hasta donde yo sé, en todas las coaliciones que hoy se hacen los anti-derecha estuvo la derecha real, de un modo u otro. Y en los casos donde hay excepciones, las estrategias fueron favorables a la derecha. Así que, para los que todavía piensan que no tienen la ausencia de un cuadro importante, que no tienen un vacío de estrategia, yo me lo replantearía.